¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Aún no me acabo de creer que seamos ya tantas personas en el canal. Así que chicos, lo primero daros un millón de gracias a todos vosotros, ya que sin vosotros el canal pues no sería absolutamente nada. Vosotros sois los que hacéis que el canal siga para adelante, así que otra vez, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo que me deis tanto a mí como a mi canal. Así que chicos, bueno, ya habréis visto en el título de qué va el especial, aprovechando que somos ya 50.000 personas en el canal, pues me he decidido a hacer un 50 cosas sobre mí, ya que así creo que me podéis conocer algo mejor. Saber algo más de la persona que está hablando detrás de todos estos vídeos, ya que además del especial preguntas y respuestas de los 500 suscriptores, creo que no ha contado mucho más sobre mí en el canal. Así que bueno chicos, no voy a alargar más esta introducción y prepararos bien porque hoy os traigo mi especial 50.000 suscriptores. Y bueno, una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Eh, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que con el top? Con el especial, con el especial, perdón, es la costumbre. ¡Vamos ya con el especial! Esto lo sabéis todos, pero bueno, yo me llamo Ian, mi canal se llama Ianud, no se llama ni Yaunt, ni Naout, ni Lanud, ni Nauit, ni Ian Gameplays 84. Pero bueno, salvo por Ian Gameplays 84, me podéis llamar como queráis. Nací el día 9 de diciembre de 1999, estuve unos pocos días de nacer en el siglo XXI, pero al final nací en el siglo XX. A pesar de tener una buena setup, tengo que grabar los vídeos en una especie de almacén que tenemos en el patio, ya que en casa siempre hay mucho ruido. Tengo un miedo irracional a las abejas y a las avispas, a pesar de que en mi vida no me haya picado ninguna. Empecé a jugar a Roblox en el 2009 y a día de hoy sigo jugándolo, creo que es bastante obvio. Aunque ha habido bastantes periodos en los que dejé de jugarlo. Aparte de Roblox, en su momento eché muchas horas a League of Legends y otro de los juegos que juego ahora mucho es Counter Strike. Bueno, tenía que usar la voz de Dross para deciros precisamente que Dross es mi youtuber favorito. He tenido muchas aficiones a lo largo de mi vida y una de ellas ha sido la fotografía nocturna, por aquí os dejo algunas fotos que he hecho yo mismo. Muchos conoceréis a Nikai Asopa, mis dos perritos, pero ninguno conocéis a Toki, una gata callejera que se acopló por un tiempo en casa, pues básicamente por la cara. Mis películas favoritas son Interestelar y Monstruos S.A. Mis comidas favoritas son el pollo asado y la pechuga de pollo empanada. A pesar de que no suba Minecraft al canal, este es uno de los juegos a los que más horas he jugado y siempre que hacía un mundo de survival con mis amigos, lo llamábamos Villanud. Sobre la música, no tengo un estilo de música favorito, pero mis cantantes barra grupo favoritos son Taylor Swift, Dotter y Stoppa. Si les conocéis sabréis que estos tres son muy diferentes. Mis dibujos animados favoritos son Shin-chan, Doremon y Los Simpsons. A pesar de que mi canal sea de Roblox, mi juego favorito es Animal Crossing New Leaf. Mi mayor decepción con un videojuego ha sido Animal Crossing New Horizons, creo que ha eliminado mucho contenido que era básico en Animal Crossing y la verdad se le ve un Animal Crossing muy vacío. Aunque también hay que decir que es verdad que la mayor parte del contenido que han metido nuevo está muy chulo. Mis juguetes favoritos siempre han sido los Legos, los que hayáis visto el vídeo de mi setup seguro que lo sabréis. Mi primera consola fue una Playstation 2 y los juegos a los que más jugaba eran Simpsons Hight and Run y GTA San Andreas. Los Simpsons Hight and Run es el juego que más me he pasado con diferencia y me lo habré pasado unas 10 veces. De pequeño no sabía pronunciar la R. Rrrrrrr, ahora lo hago un poco mejor. Estos son los años que tengo ahora mismo, saludos. Hace unos años me encantaba crear juegos. Tengo dos juegos de miedo creados y quién sabe, a lo mejor un día os les enseño. Lo único es que no tenían ni idea de optimizar un videojuego Con lo que dan lajas de ordenadores de la NASA Mi color favorito es el azul A pesar de que mi personaje de Roblox sea entero amarillo Mi número favorito es el 4 Por aquí veréis algunos de mis antiguos avatares de Roblox Ya que como llevo mucho tiempo jugando pues he tenido bastantes El juego al que más horas he jugado es League of Legends Con unas 5.000 horas de las que me arrepiento un poquito Y para el que le interese el LoL mi elo más alto ha sido Diamante 3 El día en el que lo más haga viajes turistas al espacio Si tengo dinero iré sin ninguna duda Una de mis aficiones desde hace unos años ha sido la astronomía Aunque ahora la tengo un poco abandonada No soy mucho de viajar pero los países en los que he estado son España, obviamente, Italia, Francia y el Vaticano Tampoco soy mucho de anime Pero entre los animes que he visto están De Haz Note, Red Fero y Naruto Sé que muchos me van a odiar después de decir esto Pero prefiero el calor al frío Es que chicos, entendedme Vivo en un sitio donde casi siempre llueve y hace frío Solo quiero un rayito de sol No pido más Una vez fui a la universidad vestido de Ryu No es broma Me he presentado 3 veces a los concursos de fotografía de la universidad Y los he ganado todos Si hazme, ¿vale? A la hora de estudiar soy de los que dejaba todo para última hora Siempre me propuse en cada curso llevar las cosas al día Pero siempre fracasaba de formas trípitos De pequeño me gustaba mucho el parkour y el fútbol Con 11 años me caí hacia atrás haciendo el cabellito con la bici Casi no podía ni respirar La verdad es que fue un momento bastante angustioso De pequeño me gustaba el airsoft y coleccionar armas De ahí que viséis el arma que tenía en el setup A pesar de que un suscriptor dijese que mide 1,90 Aquí os dejo el clip Pero lo peor es que tiene una perrita secuestrada Y el hombre es muy peligroso Llamen a la policía si lo ven con una perrita También Yanut es un hombre con la altura de 1,90 metros Por lo que es muy alto Alerta rojo En verdad mide 1,70 bastante justos Con lo que soy un poco bajito Con 11 años me rompí el brazo derecho Cuando al fútbol en el instituto Y creo que un año antes o un año después No me acuerdo muy bien Me rompí el otro brazo nadando no sé ni cómo Este móvil que estáis viendo es mi primer móvil Como podéis ver es bastante fachero Y aguantaba cualquier golpe Mis coches favoritos son el Ford Mustang y el Audi TT Cambiando de tema Sabéis lo típico de darse contra un cristal que está muy limpio Porque parece que no hay nada Me ha pasado más veces de las que me gustaría admitir Aunque bueno me pasaba de pequeño Ahora ya no Soy mucho de estar por casa La verdad es que no me gusta ir de fiesta ni nada parecido Si no fuese por dos primos míos Uno de ellos Edu Lo podéis ver en vídeos antiguos del canal Muy probablemente no hubiese jugado nunca a Roblox Nunca he sido de tener redes sociales Ahora las uso para tener un contacto más cercano con vosotros Pero para ir a Twitter Entrar a Tendencias y ver cómo es de Troya La verdad es que preferiría ni usarlas Pero eso sí La primera red social que tuve fue Hi5 Y fue en el año 2008 Cambiando otra vez de tema Esta vez al tema académico La mayoría de profesores que he tenido No sabían decir mi nombre Me llamaban Oiyon o Ian Y yo es que estaba como ¿Es tan difícil? ¿Es tan difícil decir Ian? ¿De verdad? ¿Es tan difícil? Que es que son tres letras Que no me llamo Rodrigo Alberto Ezequiel Que es que me llamo Ian Pues nada Ellos me llamaban como les daba la gana Mi asignatura favorita era Informática También conocida como Recreo 2.0 Que si te tocaba Informática un viernes a última hora Eras la persona más feliz del mundo Me acuerdo que en Informática usábamos portátiles Y siempre poníamos y raves de John Cena Buenos tiempos, sin duda Y ya para finalizar este 50 cosas sobre mí Es que nunca imaginé que pudiésemos llegar a ser tantas personas En esta pequeña comunidad Yo aún sigo alucinando con todo lo que está pasando en el canal Que haya tanto apoyo y que seamos tantas personas Espero que todo esto siga así por mucho más tiempo Y una vez más, muchísimas gracias a todos por apoyar tanto este canal Y bueno chicos, espero que hayáis disfrutado el vídeo Que me hayáis conocido un poco mejor Ya que nunca suelo hablar mucho sobre mí Pero bueno, como siempre Si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like Y comentar que te ha parecido Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este Así que dicho esto, me despido Un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!